Hola, hola mis amigos, en el video hoy veremos que hacer cuando critican mi trabajo, antes de comenzar quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal, a todas las personas con buena vibra, con buena energía que están constantemente dando like, que están compartiendo, que están aprovechando todo este material que se está realizando con el objetivo de poder ayudarlos en el crecimiento de como ser djs, listo, entonces para todos de verdad un abrazo muy fuerte, muy grande y espero que sigan así, recuerden que a las personas buenas solamente les pueden pasar cosas buenas, a las personas malas pues que les pase cosas buenas, lo dudo mucho, hay casos muy pequeños donde sucede eso, listo, que hacer cuando critican mi trabajo, hay diferentes escenarios como también diferentes actuaciones de los djs, cierto, una cosa es de pronto criticar a un dj ya en un festival, criticar a un dj en una fiesta familiar, criticar un dj en un concurso, criticar un dj en un bar, pues son circunstancias muy diferentes, hay que tener en cuenta eso, pero principalmente hay que tener en cuenta el tipo de crítica que se esté realizando, existen dos, lo que se llama la crítica constructiva y la crítica destructiva, cierto, tenemos que saber si es una crítica constructiva o una crítica destructiva, como hacemos para identificar eso, primero que todo la persona que te va a hacer una crítica constructiva lo va a hacer en muy buenos términos y va a ser con argumentos, no va a ser una persona que diga, no me gustó su show, ya, sino amigo, dj tal, estaba dando un buen espectáculo en la noche, pero no me gustó cuando cambió de merengue a reggaetón, creo que la gente se sentó, como que a la gente aquí no le gusta el merengue, entonces más bien esto intente colocar algo como más juvenil, mire que todos somos de edades entre 20, 30 años, entonces ya te está dando argumentos, cierto, pero la persona que llegue y te dice a ti, no, qué porquería de espectáculo, esto parece una caca, yo me voy para otro sitio, ta ta ta, de pronto por el alcohol, son personas que muchas veces no los quieren en la casa, que de pronto necesitan desahogar todo ese odio que tienen por dentro con cualquier persona o cualquier cosa que ven, no simplemente lo hacen con los dj, en mi caso, por lo menos en el canal, hay así, gente que me escribe estos videos en una caca, usted no sabe nada, tal cosa, bueno, yo lo que hago que ignorarlos, boom, bloquear los usuarios y listo, yo por un seguidor de ese tipo, de esa calaña, pues no me va a morir, no voy a esforzarme por hacerle entender o caer bien ante esa persona, sabiendo que es una persona que está pues llena de odio, que quiere desahogarse con cualquiera, pues que lo haga en otra parte, en mi canal, pues no es para eso y lo mismo te va a pasar en los sitios, muchas veces en las fiestas, que es donde siempre es el sitio de nuestros trabajos, siempre va a haber el consumo de alcohol o bebidas embriagantes o alucinógenas, cierto, entonces eso va a hacer que las personas no actúen de una forma correcta, hay muchas personas que, buenas y sanas digamoslo así, son muy calladas, son personas que no interaccionan mucho, bueno, ustedes dicen que no es una persona problemática, pero se toma unos tragos, se emborracha, se droga y se convierte totalmente en otra persona, cierto, entonces hay que de pronto tener cuidado porque una cosa por lo menos son las redes donde se creen muy valientes, buenos y sanos, pero de pronto cuando estamos frente a frente no, no creo que lleguen a ser valientes, pero una persona que se te acerque y te empiece a criticar con malas palabras, con malos gestos, de pronto a manotear, como a intentar buscarle pleito o algo así, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, siempre hay que estar preparado, por lo menos en los bares, en las fiestas, hablar con los dueños de la fiesta, de que por lo menos no todo el mundo se acerque a donde usted está, si tiene alguna solicitud, si tiene alguna canción en especial, que lo hagan por medio de un familiar o una persona que usted diga, bueno, no va a estar tomando mucho y es con el que va a estar interactuando, listo, en las discotecas lo mismo, con los meseros, con el de la barra, con el de seguridad, bueno, planear un sistema de seguridad para que pronto estar pendiente de las personas que están tomadas, y te doy cuenta, cuando usted ve a alguien como que se le está acercando, como que lo está mirando feo, como que le está criticando mucho, entonces, usted con el de seguridad, con los meseros, oiga, pendiente de esta persona, porque puede llegar a ser una persona conflictiva, listo, entender de que siempre van a haber críticas, por más de que usted trabaje, por más de que usted se esfuerce, por más de que usted le ponga amor, compromiso, se trasnoche, prepare un set, 4 o 5 días, lo practique igual, 4 o 5 o 10 días, practique, practique hasta que todo salga perfecto, que usted diga, este es un super set, este es un super show, los voy a dejar a todos con la boca abierta, todos van a disfrutar, todos van a gozar, va a haber gente que no, va a haber gente que va a ir simplemente a criticar, va a haber gente que va a ir a desahogarse con el primero que se atraviese, puede ser con usted, puede ser con los meseros, puede ser con cualquier persona, listo, hay que tener en cuenta porque estas personas llegan a ser digamos que un poco abusivas, y pueden llegar a hablar ejemplo con el dueño de la fiesta, con el dueño del bar, y van a hablar mal, que no, que mire que ese DJ, que yo venía aquí a consumir tanto, también el dueño, pues ya sabrá, si es una persona inexperta, pues en ese sentido de pronto tenemos que también educarlos un poco y decirle, bueno, esa persona cuánto consumió, viene constantemente, o sea, si es que se me vació el bar en 5 o 10 minutos, uno dice, bueno, coloqué mal la música, qué fue lo que pasó, no les gustó el show que estaban colocando, los meseros no estaban atendiendo, o qué pasó, cierto, pero, si son dos o tres personas, esporádicamente hay que decirle, bueno, va a haber gente que les guste el ambiente, la música, la atención, y va a haber gente que no, que se emborracha, tomados tres tragos, ya llegaron tomados, y van a formar pleito, entonces, de eso también deben saber tanto los meseros, los administradores, los del bar, el DJ, listo, en la fiesta también va a pasar lo mismo, como son fiestas familiares, a veces no falta el elemento de la familia, que se emborracha y forme el show, entonces, hay que hacer entender, y de antemano hablar con los dueños de la fiesta, de que se tienen que evitar este tipo de elementos, para qué, para que no dañe toda la fiesta, porque por un elemento de estos, se puede dañar automáticamente toda la fiesta, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues, eliminarlos, sacarlos, decirles que se sienten, que se los lleven a tomar a una mesa o a una pieza, en el bar, pues, bloquearles ya la entrada, si no es una persona que esté consumiendo y esté, todos los fines de semana, aportando al bar, medio salario mínimo, en trago, en bebidas, y que traiga gente, pues, uno dice, no es una persona que sea productiva para el sitio, hay que bloquearla, hay que negarle la entrada, y listo, ya, nos reservamos el derecho de admisión, y se bloquea a esta persona, pero siempre tenemos que actuar, no podemos quedarnos pasivos, hay muchas partes donde dicen, ignórelos, no, no hay que ignorarlos, hay que también actuar, hay que intentar de eliminar este tipo de personas, tanto en las redes sociales, como en la vida real, si necesitan de pronto alguna terapia, pues, que vayan donde un psicólogo, pero que no se les quiten con los demás, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de recibir las críticas y actuar ante las críticas, cuando son críticas constructivas, siempre habrán críticas constructivas de gente que quiere que usted se supere, que sea mejor, y hay que tenerlos en cuenta, si de pronto no le parece que esa crítica constructiva tenga lugar, pues, usted dice, no, pero es que mire, lo que intenté hacer fue esto, esto, ta, 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 y llegar a un punto intermedio, pero a ese tipo de personas no hay que alejarlas, siempre hay que mantenerlas muy cercas, por lo menos en mi canal, yo siempre hay alguien que me escribe, que mire, que esto, que haga un video de esto, que haga tal cosa, pa, 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 yo intento complacerlos, intento, si es por mejorar, entonces, tenerlos en cuenta y siempre estar ahí, muchas veces me dijeron que el sonido, he intentado mejorar el sonido, ya pues, aquí compré un micrófono un poquito más profesional, también con la cámara, con el computador, pues, he mejorado un poco de cosas, a medida que va pasando el tiempo, todo esto, yo no puedo tener un estudio, porque pues, esto yo lo hago más que todo como por vocación, pero pues, siempre van a llegar, los haters o los trolls, al canal, yo me acuerdo, que yo inicié un proceso en el año 2010, 2011, un canal de YouTube, el cual, pues, iba colocando mi música, iba también enseñando a mezclar, antes me llamaba DJ Mao, y, eh, enseñaba algunos truquitos, había gente muy agradecida de corazón, escribía buenas palabras, lo motivaban a uno, y había gente que eso decían guachadas, y aquí, en las redes pueden decir de HP, para arriba, entonces, uno a veces, por una crítica, por una persona que te dice eso, automáticamente usted, pfff, se echa la picada, ¿no? hay que valorar, eh, también, las cosas positivas, si usted se fija, si hay más cosas positivas que negativas, ignore las negativas, cuando ya, eh, de 100 vistas, tienes 99 dislike, y, eh, todo el mundo te dice que está mal, que tal cosa, pues, ya hay que ver, si estamos fallando, porque es imposible que, pues, todos los trolls en un día, eh, caigan a un mismo video y te hagan eso, entonces, eh, siempre habrá gente, que te guste tu trabajo, que esté, eh, muy pendiente de lo que haces, que te esté motivando, que te esté animando, en mi canal tengo mucha gente, los invito a que sigan así, a los haters, pues, ahí, poco a poco los voy bloqueando, los que dan dislike, pues, eh, algunos les gustará el video, otros no, pues, para eso es el dislike, eh, lo que no soporto yo, por lo menos, en mi canal, es cuando ya entran, eh, con, comentarios groseros, eh, que se meten conmigo, con mi familia, bueno, todo ese tipo de cosas, pues, ahí sí los bloqueo, pero, pues, un dislike, obvio, hay gente que le gusta mi material, hay gente que no le gusta mi material, pero, pues, por eso no voy a dejar de, seguir haciendo esto que me gusta y que me apasiona, entonces, lo mismo tienen que hacer ustedes, en su sitio de trabajo, si en verdad les gusta esto, si están motivados, si creen en este arte, de, la música, de ser DJ, de ser el maestro de una noche, pues, oiga, siga dándole, siempre se va a encontrar usted con gente, que lo critique, que lo trate mal, que no lo quiera, eh, que sientan envidia, y la envidia, pues, va a producir todo este tipo de, de cosas, pero también va a encontrar gente que, le va a dar su apoyo, le va a dar su amor, le va a dar su cariño, su respaldo, y siempre van a estar con ustedes, entonces, eh, miran, y mantengan más bien a esas personas, que siempre van a estar con ustedes, que van a estar motivándolos, a esos, bienvenidos sean, entren a, a mi vida, y las personas que no puedes, eh, zafarlas, intentar de, ponerle su tatequito, porque hay gente que, se encarna, se encarna, se encarna, entonces, hasta que uno no, les dice, stop, padre ahí, ya cortemos esta vaina, ellos van a seguir, listo, porque también en cierta forma son, un poco abusivos, por eso, es importante, actuar al respecto, espero que este video, les sea de utilidad, eh, sé que de pronto, me pasé un poquito en tiempo, eh, que repetí de pronto, algunas cosas, pero es para que les quede, muy claro, siempre lo van a encontrar gente, en este video, yo sé que va a haber gente, que de, dislike, que hagan comentarios, pues, normal, si son constructivos, bienvenidos sean, si son destructivos, pues, bloqueo y, chao compañeros, bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo, pasarla muy bien, hasta la próxima, bye bye.